Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Se va la pelota lejos a mí, no me avergüenza pegarle tan mal. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Puede ser el gol que les da el título! Y vaya si lo están festejando ya, Fernando, ¿eh? Creo que este gol es definitivamente el que le hace dueño del precioso título. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol!